¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de la primera filósofa que le arrojó su ropa interior a un discípulo. Cuando un alumno le propuso matrimonio a la primera mujer filósofa, ella le arrojó su ropa interior sucia y le dijo, ¿Es esto lo que amas? No a mí. Cuando era solo una niña, su padre la instruyó personalmente, pero cuando era adolescente ya la había superado y era reconocida por todos los grandes filósofos, matemáticos y astrónomos de su época. A pesar de ser descrita como muy hermosa, se dedicó por completo a la búsqueda del conocimiento, manteniéndose virgen toda su vida y rechazando a todo hombre. Va con cualquiera, decían, queriendo ensuciar su libertad. No parece mujer, decían, queriendo elugiar su inteligencia. Pero numerosos profesores, magistrados, filósofos y políticos acudían desde lejos a la escuela de Alejandría para escuchar su palabra. Hipatia estudiaba los enigmas que habían desafiado a Euclides y a Arquímedes y hablaba contra la fe ciega, indigna del amor divino y del amor humano. Ella enseñaba a dudar y a preguntar. Y aconsejaba. Defiende tu derecho a pensar. Pensar equivocándote es mejor que no pensar. ¿Qué hacía esa mujer hereje editando cátedra en una ciudad de machos cristianos? La llamaban bruja y hechicera. La amenazaban de muerte. Y un medio día, de marzo del 415, el gentío se le echó encima. Hipatia era tan brillante que llegó a dirigir la escuela platónica de Alejandría. Y cuando el gobernador romano de Egipto la conoció, se convirtió en uno de sus estudiantes más entusiastas. Sin embargo, cuando el obispo de Alejandría se enteró de esto, comenzó a difundir rumores de que había hechizado el gobernador de este modo. Y cuando estalló un conflicto entre cristianos y paganos, el obispo envió una turba furiosa a su pequeña puerta. Ese medio día de marzo del año 415 fue arrancada de su carruaje y desnudada y arrastrada por las calles y golpeada y acuchillada. Y en plena plaza pública, la hoguera se llevó lo que quedaba de ella. La llevaron arrastrada hasta una iglesia, acusada de brujería y despedazada. Se investigará, dijo el prefecto de Alejandría. Conocías estos detalles, dije, ¿para qué Alejandría? Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.